El camino tortuoso de la vida Les llevó a desaparecer del mundo de muy mal modo No encontraron respuesta y lo dejaron todo Antes de irse deberían haber hablado con él El espejo a veces te contesta y te da respuestas Pero no hicieron caso a la lógica de la vida Y se marcharon porque no vieron salida Si notas que la vida te va oprimiendo Habla con tu espejo aunque sea muy viejo A veces cuando te miras encuentras muchas salidas Y puedes estar seguro de que la mejor no es la huida Yo siempre he dicho que para ir al psiquiatra Hay que estar muy loco Hay que estar perdido Mírate al espejo y habla con él Y tú verás que siempre la mejor respuesta es encontrar Y así no te funciona Comienza a hablar con Dios Él es el mejor psiquiatra pues nos conoce bien Pregúntale si es buena o mala tu solución La respuesta la tendrás segura y fuerte en tu corazón La respuesta la tendrás segura y fuerte en tu corazón